Rey Blanco por Juan Gómez Jurado. Rey Blanco es la tercera entrega de la trilogía de suspense y acción escrita por Juan Gómez Jurado, siguiendo los exitosos libros Reina Roja y Loba Negra. Publicada en el año 2020, esta novela continúa la historia de los carismáticos personajes Antonia Scott y John Gutiérrez en una nueva y emocionante misión. La trama de Rey Blanco se desarrolla en un mundo marcado por el caos y la incertidumbre. Antonia Scott, una mujer dotada de una mente brillante y habilidades únicas y John Gutiérrez, que es un agente del CNI, se enfrentan a una nueva amenaza que pone en peligro la estabilidad del país. En esta ocasión el enemigo es Rey Blanco, un misterioso hacker que posee un poderoso arsenal de información y es capaz de manipular y controlar la realidad digital. El Rey Blanco tiene acceso a secretos gubernamentales, información clasificada y la capacidad de cambiar el curso de los acontecimientos con un solo movimiento. Antonia y John se ven inmersos en una carrera contra tiempo para detener al Rey Blanco antes de que cause más caos y destrucción. A medida que siguen el rastro de pistas y descubren la verdad detrás de su identidad, se ven envueltos en una conspiración mucho más grande de lo que habían imaginado en un principio. La novela explora temas como el poder de la información, la manipulación mediática y las consecuencias de vivir en una era digital. El Rey Blanco es un villano fascinante que desafía las estructuras de poder establecidas y juega con las reglas de un juego peligroso. A lo largo de la historia Antonia y John se enfrentan a dilemas éticos y morales, luchan contra enemigos poderosos y desmascar oscuros secretos que ponen en peligro no solo sus vidas sino también la estabilidad del país. La trama se desarrolla en un ritmo frenético lleno de giros inesperados y momentos de tensión que mantienen al lector pegado a las páginas. Juan Gómez Jurado logra mantener la intriga y el suspense en Rey Blanco al igual que en sus novelas anteriores. Su libro y su estilo es de escritura ágil y adictivo, permite una lectura fluida y cautivadora. Los personajes continúan siendo complejos y carismáticos con Antonia Scott mostrando su inteligencia y tenacidad y John Gutiérrez enfrentándose a sus propios demonios internos. Además de la trama emocionante, Rey Blanco también reflexiona sobre temas más profundos como la libertad, la responsabilidad y el poder de la tecnología en nuestras vidas. El autor plantea preguntas sobre los límites éticos de la información y el impacto de las acciones individuales en la sociedad. En resumen, Rey Blanco es un cierre emocionante y satisfactorio para la trilogía de Antonia Scott y John Gutiérrez. Juan Gómez Jurado ofrece una historia llena de acción, intriga y suspense que mantendrá a los lectores enganchados hasta la última página. Con personajes memorables y una trama llena de giros inesperados, esta novela es una excelente conclusión para aquellos que han seguido la saga desde el principio. Juan Gómez Jurado nació en Madrid en el año 1977. Es periodista, ha pasado por las redacciones de algunos de los principales medios españoles. Sus novelas, El paciente y Cicatriz, la más reciente, se publican en más de 40 países. Se han convertido en bestsellers mundiales y han conquistado a millones de lectores. En Hollywood hay planes para adaptar varias de ellas a la gran pantalla. La editorial de Rey Blanco es Ediciones B. La fecha de publicación, octubre del año 2020. El precio de venta al público es de 18,95 euros. Pertenece al género thriller y tiene 528 páginas. Su encuadernación es de tapadura con sobrecubierta. Así es que está disponible en Amazon y si estás interesado o interesada en adquirirlo, aquí abajo dejo el link. Sinopsis. Espero que no te hayas olvidado de mí. ¿Jugamos? Cuando Antonia Scott recibe este mensaje se ve muy bien quien lo envía. También sabe que ese juego es casi imposible de ganar, pero a Antonia no le gusta perder. Después de todo ese tiempo huyendo, la realidad ha acabado alcanzándola. Antonia es cinturón negro en mentirse a sí misma, pero ahora tiene claro que si pierde esta batalla las habrá perdido todas. La reina es la figura más poderosa del tablero, dice el Rey Blanco, pero por poderosa que sea una pieza de ajedrez, nunca debe olvidar que hay una mano que la mueve. Eso ya lo veremos, responde Antonia. El final es sólo el principio. Por fin pongo fin a la trilogía de Antonia Scott. Me gusta concluir las pocas sagas en las que me embarco, pero como tengo poca paciencia y muchas otras lecturas pendientes, las mayorías las voy dejando a medio terminar. Así es que en este caso estoy bastante contenta por poder despedirme, o eso creo, de Antonia y John. Con esta trilogía tengo que admitir que he tenido mis más y mis menos. Cuando se publicó Reina Roja, el revuelo fue tal que llegué a imaginarme un thriller de infarto y sí, aquella novela me gustó, pero tal y como comencé en la reseña que puedes escuchar aquí, no tanto como hubiera sido lo esperado, azurcar por el marketing de la editorial. No me pareció que fuera totalmente adictiva. Posteriormente, con las expectativas algo más bajas, me adentré en Loba Negra. También puedes escuchar su reseña en este canal y confieso que aquella entrega me gustó más que la previa. Así que andaba deseando saber cómo terminaría toda esta historia y este verano me metí de lleno en Rey Blanco. El resultado no ha sido nada agradable. Lo mismo os parecerá increíble, pero me costó mucho terminar la novela porque me he sentido muy perdida en la mayor parte de la historia. Voy a ser escueta en esta reseña. Con respecto a la trama, os recuerdo que hay hechos, circunstancias y personajes que vienen de las novelas anteriores. Es muy importante tener esto en cuenta y estos otros son los sucesos principales de Rey Blanco. John Gutiérrez es secuestrado. Las reinas rojas de otros países europeos han sido asesinadas o bien están en paradero desconocido. El señor White propone a Antonia Scott resolver tres crímenes. Para ello liberan a John, pero al vasco le han colocado un par de bombas cosidas en el interior de su cuerpo. Si Antonia no resuelve los crímenes, John volará por los aires. Antonia teme por su familia, así que con la ayuda de un personaje de las novelas previas consigue ocultar a su abuela y a su hijo. Estos son los mimbres de la novela. Serán capítulos que se irán alternando con otros del pasado. La acción se retrotrae a 2013, cuando Antonia Scott es reclutada y entregada para formar parte del proyecto Reina Roja. No será la única aspirante. Sin que nos den muchos detalles, veremos que alguien más está compitiendo por el puesto. Y ya está, no cuento amar. Primero, porque es complicadísimo resumir la trama de esta novela. Y segundo, porque el autor siempre solicita que no desvelemos nada del argumento. Pero algo habrá que contar, digo yo. Dicho lo cual, no me queda añadir que todo lo entramado en este libro está tejido con mucha astucia y argucia. Y que, al final, todo cuadra. El desenlace te podrá gustar o no, pero por lo menos todo cuadra. Ahora bien, como dije antes, el cierre de la trilogía no ha sido de oro, lamentablemente. Y ahora os cuento en detalle. ¿Qué me ha gustado y qué no me ha gustado de esta novela? Tengo que reconocer que, sin duda, las tramas de Juan Gómez Jurado son muy complejas y están muy, pero que muy bien desarrolladas. En sus novelas, el lector no debe únicamente dejarse llevar sin más. Creo que también tiene que poner de su parte para ir construyendo en su cabeza una historia que se expande por diversos roteros, en la que aparecen y desaparecen personajes que, aunque no lo parezca, actúan con un motivo. Tienen algo que ver en la trama y quedan debidamente desenmascarados a su debido momento. Esto hay que reconocer que es así. Por otra parte, hay escenas brillantes, como la que transcurre en una cafetería donde uno de los comensales consigue manipular al resto de los que se encuentran en el establecimiento. La descripción de esa escena me dejó estupefacta, así con todas las letras. Y no cuento nada más. Y también me han parecido muy interesantes y misteriosos todos esos capítulos alternos en los que se habla de los entrenamientos de las reinas rojas. Para mí es la parte más de suspense y que genera más curiosidad, porque os aclaro que esa parte no es meramente informativa, sino que lo que ocurre en esos capítulos va a repercutir seriamente en el presente de la novela. Eso sí, tengo que señalar una cuestión que me defraudó un poco. Sin contar, muchos diré que tiene que ver con el señor White, un individuo sin escrúpulos que, si bien amenaza con cumplir su ultimátum, no siempre lo hace. Y ahí el personaje me falló. Me sentí engañada por él y perdió esa parte de malicia que lo caracteriza. ¿Y por qué dije antes que me ha costado terminar el libro? Aquí viene la madre del cordero. Si lo pienso fríamente, creo que el problema no está en la novela, sino en el tiempo que ha transcurrido entre esta lectura y las anteriores. Me explico. Siempre digo que no me gusta leer sagas porque, si pasa mucho tiempo entre una entrega y otra, corro el riesgo de olvidar detalles importantes que van a repercutir en la lectura que tengo entre manos. Y esto es precisamente lo que me ha ocurrido. Y parece que es únicamente cosa mía, que solo me ha ocurrido a mí porque he leído muchas otras reseñas sobre Rey Blanco y nadie apunta en esta dirección. No sé. Roba Negra lo leí a principios de año y no tuve ningún problema. En Rey Blanco aparecen personajes de las novelas previas y se hace alusión a ciertos hechos que transcurrieron en aquellos libros. Por regla general, suelo tener una buena memoria, pero en este caso me ha costado muchísimo recomponer el puzzle de todo lo que había pasado en las dos novelas anteriores. Iba leyendo y leyendo y cada vez me sentía más perdida, tratando de recordar quién era tal o cual personaje o lo que ocurrió en un momento dado. Con deciros que, al mismo tiempo que yo estaba sumergida en esta lectura, mi hermana estaba leyendo Reina Roja y más de una vez le tuve que preguntar alguna cosilla. No fue hasta casi más allá de la página 300 cuando el autor hace un resumen a grandes rasgos de lo que había ocurrido en aquellas novelas y fue entonces cuando pude centrarme un poco más, pero en general he estado muy muy perdida en toda la trama. Son cosas que pasan y por eso no he podido disfrutar de esta lectura. Me ha costado terminarla y me ha dejado un sabor un poco agridulce. Y es que Rey Blanco no es de esas novelas que, aun formando parte de una trilogía, se pueden leer de manera independiente. O como dicen algunos autores de saga, que sus libros se pueden leer sin orden. Ni muchísimo menos es el caso. Con estos libros es imprescindible leer las entregas por orden y leerlas todas, porque de otro modo creo que te puedes sentir mucho más perdido que yo. Es más, si quieres una visión más completa de toda la historia, dice Juan Gómez Jurado que sería conveniente empezar con el paciente y cicatriz y posteriormente seguir con Reina Roja, Loba Negra y Rey Blanco. Yo leí en su día cicatriz y lo hice de forma independiente, pero bueno, eso ya lo dejo a vuestra elección. Personajes. Los principales seguirán siendo John Gutiérrez y Antonia Scott, como he dicho antes. El primero sigue siendo ese tipo grandote, pero con un corazón de oro. John es uno de esos personajes cuyo aspecto no cuadra con su forma de ser. Vasco y homosexual, cualidad que Juan nunca ha explotado y yo le agradezco. Es un hombre noble y lleno de bondad. Uno de esos personajes que conquistan al lector. En este caso concreto, a pesar de su experiencia y pericia adquirida durante su trayectoria profesional, lo vamos a ver algo más vulnerable e indefenso. No es para menos. Le han colocado dos bombas adheridas a su cuerpo. Un paso en falso y adiós, John Gutiérrez. Creo que por primera vez veremos cómo el personaje siente auténtico miedo. En cuanto a Antonia Scott, sigue siendo la mujer de mente analítica, rápida, calculadora y brillante que ha demostrado ya en las novelas previas. No obstante, en esta nueva entrega habrá más implicación personal. Hay un suceso que ha marcado al personaje desde que la conocimos por primera vez. Un peso enorme que la ha estado lastrando hasta ahora. Antonia tomó una decisión importante y siempre con su familia en mente. Su padre, Sir Peter Scott, también tendrá gran protagonismo en esta novela. Por lo demás, y como dije antes, aparecerán personajes que ya conocíamos de las novelas previas, como Mentor, Carla Ortiz, Sandra Fajardo y, por supuesto, el misterioso señor White. Estructura y estilo. Rey Blanco se compone de cuatro grandes bloques a lo largo de los cuales se distribuyen capítulos breves cargados de diálogo, de tal modo que el avance en la lectura es rápido, ágil y dinámico. Admito que, en lo que a mí respecta, me ha parecido que alguna escena se alargaba un pelín. Pero es algo muy ocasional porque, por regla general, y como dije antes, hay secuencias que me han parecido brillantes. La novela cuenta también con un toque de humor porque la relación entre John y Antonia es tan peculiar y lo son tanto ambos dos que, en algún momento, se produce alguna situación que nos arrancará una sonrisilla. En definitiva, y en un cómputo global, la trilogía de Antonio Scott me ha resultado entretenida. Como señalé antes, de las tres, me gustó mucho más Loba Negra. Y en cuanto a esta, pues me quedo con la sensación extraña por no haberla podido disfrutar del todo. Para mí ha sido un gran hándicap sentirme tan desorientada, pero, ya os digo, será cosa mía y de mi memoria. Lo cierto es que esta circunstancia ha lastrado mucho el desenlace de la trilogía que, si bien nunca ha sido para mí una saga imprescindible, al menos sí me ha entretenido y me ha permitido conocer a un personaje tan sumamente interesante como Antonia Scott. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!